No abrimos aún. No, no terminamos. Salgamos de aquí. Me gustaría saber si puedo hablar con Don. ¿Y para qué diablos quieren verlo? Dile que es Alan Gamble por el dinero que le debe. Te lo digo. Deberías venir aquí. No, todavía no terminamos. Le falta bastante. Pero tu dinero está bien invertido. Confía en mí. Cuando terminemos se convertirá en el mejor nightclub de la ciudad. Sí. Pero... ¿Qué pasa? Los sujetos quieren verte por un tema de dinero. Te llamaré luego. Me acuerdo de ti. Tu ojo se ve mejor. ¿Conseguiste mi dinero? No, yo no. Lo tengo. Entonces, ¿qué rayos haces aquí? ¿Qué te dije la primera y última vez que hablamos? Tienes dos semanas y la próxima vez que te vea será mejor que traigas mi maldito dinero. Señor destacado, me temo que Alan le ha dado todo lo que le debe. ¿Quién eres su abogado? ¿Quién eres su abogado? ¿Quién rayos eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy su amigo. ¿Su amigo? ¿Qué es? ¿Una especie de broma? Si lo fuera sería gracioso. Aclaremos esto muy bien. ¿Traes a este proyecto de matón aquí para intimidarme? ¿Que me olvide del dinero que tú me debes? ¿Es eso lo que me dices, basura? Sí. ¿Acaso no sabes qué el diablo soy yo? Señor destacado, Alan no es un jugador. Tuvo un lapsus interpretativo, cometí un error. Estoy seguro de que tenía toda la intención de devolverle al dinero cuando lo promogieran. ¿Se supone que reduzca mis pérdidas, es eso? Gracias, sería genial. Escucha, pedazo de basura. No le tengo miedo a este hijo de perra. Pero si no me das mi dinero, te convertiré en humo a ti y a cualquier maldito que te haya conocido. Y cuando digo cualquiera, me refiero a cual... ¡No, no, no! ¡Amancio! ¡Maldito! ¡Diablo! No, 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 tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Dios, ¿qué hiciste? Mátalo. ¿Qué? Mátalo, Alan. ¿Qué haces? Vamos. Mátalo, Alan. No voy a hacerlo, no voy a hacerlo, no lo dices nada. ¿Está bien? Tu deuda está limpia. Tú lo dijiste, no te importaba que le pasara, ¿cierto? No es lo que me dijiste. ¿Crees que soy un maldito estúpido? No. No. ¿Cuál es tu plan? ¿Plan? ¿Qué plan? ¿Me pones condón en un cuarto y luego esperas que nos matemos? ¿Es eso en serio? No, no lo escuchas. No me hagas parte de esto, por favor. No me hagas parte de esto. Ya eres parte de esto, Alan. Te guste o no, eres parte de esto. La parte que juegues depende de ti. Mátalo. No, no lo escuches. Te pagaré lo que quieras. Te pagaré lo que quieras, ¿de acuerdo? Lo que quieras. Lo que quieras. Mátalo, Alan. No lo escuches. Por favor, no lo escuches. Alan. Por favor. Por favor. Hazlo, Alan. Hazlo. No quiero hacerlo. Mátalo. No quiero hacerlo. Por favor, no lo hagas. Quiero. No lo hagas. Por favor, no. Por favor, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Tío Augusto. Es un muertito. ¿Ahora demuestras iniciativa? Me gusta, Alan.